Cruzamos el Atlántico, no vamos a ir por aerolíneas porque está complicado, seguramente utilizaremos otra línea de bandera y nos reencontraremos como el fin de... como el fin de... no, como la semana pasada con el querido Hernán Dobri allí en Madrid. ¿Cómo va Hernán, querido? Hola Raúl, ¿cómo estás? Muy bien, todo en orden por acá, todo en orden con 17 grados casi, así que a punto de dejar el suéter. Está muy bien, acá estamos todavía con 28, sin ninguna perspectiva de ponernos. Exactamente, así es, así es. Tengo entendido, y me hace mucho ruido, que estando en Madrid me vas a llevar a la playa. Explícamelo porque voy a decir que estás con algún chupito de más. ¿Cómo es eso? Bueno, es así, estás en Madrid, ¿qué haces con el calor? O sea, ¿cómo aguantás una temperatura que llegue hasta los 40 grados de temperatura? Sí, 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 es tremendo, es tremendo. No sé, me imagino que si no tenés... No tenés muchas posibilidades, y encima el Manzanares acá no ofrece demasiadas alternativas. No, tal cual. Cuando lo encontrás por la ciudad, porque muchas veces está bastante escondido. Sí, 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 hay que ir a ver al Atlético para eso. Bueno, ahora no. No, ya no, ya no, ahora está cerca el aeropuerto. Exacto, exacto, tal cual. Pero, ¿qué haces? O vas a una pileta... Sí, una pileta... O te das una ducha fría en tu casa... Exactamente, aire acondicionado y una remera húmeda en el cuello, no más que eso. Bueno, o tenés la posibilidad de ir a la playa. No puedo creer eso. Ahora, ¿eso es natural? Esto es totalmente natural, sí, sí, obviamente hablando de natural, ¿no? Pero obviamente que no vamos a compararla con las playas de la Comunidad Valenciana, de Andalucía, o de Galicia, o de Cataluña, o cualquier otra región con playa de España. Es una playa, obviamente son playas de río. Sí, Madrid, aunque muchos no lo sepan, está en medio de la montaña. Es una meseta, pero alrededor de Madrid hay muchísimas montañas que llegan hasta más de 2.000 metros de altura. Entonces, toda esa zona ofrece un montón de alternativas para la gente. Por ejemplo, una, la más famosa de todas, es la playa del Pantano de San Juan. Suena feo para nosotros. Sí, yo no me metí, bueno, yo me puedo meter, miren las imágenes que estamos viendo, eso no es un pantano, eso es una maravilla. Cambienle el nombre, ¿eh? Digo yo que estoy en publicidad y marketing, ese nombre no favorece demasiado, ¿no? Porque es hermoso lo que estamos viendo. Bueno, es que para nosotros el Pantano es esa zona que uno se imagina Shrek, sí, con olores, y muy feo. Aquí, a los pantanos, se los llama los embalses. Mirá. O sea, el embalse de cualquier río es conocido como un pantano. Y el Pantano de San Juan es maravilloso. Pero estoy viendo imágenes maravillosas, ¿eh? Queda muy cerquita de Madrid, a unos 60 kilómetros más o menos, en la localidad de San Martín de Valdeiglesias. Y ahí tenés muchísimas playas de arena en las que podés hacer todo tipo de deportes náuticos. Te gusta el kayak, el paddle surf, vela, incluso hacer tirolesa en las sierras que están al lado. Y podés bañarte ahí. Te podés bañar tranquilamente. Barco, todo. Mirá. Y se crea este pantano, que es una de las playas principales que utilizan los madrileños cuando quieren huir del calor. Pero después, en un montón de ríos. Por ejemplo, el río Alberche tiene otra playa, también cerca a unos 50 kilómetros de Madrid, donde se une con el río Perales, y también hay unas playas de arena, más de río. Estamos hablando de al menos de una hora del centro de Madrid, digo, ¿no? Más o menos. Totalmente. Qué barco. Totalmente. Esas son las diferentes direcciones, ¿sí? Porque hay para el norte, hay para el oeste, hay para el sur. O sea, hay para todos lados opciones. Está, por ejemplo, la playa de Estremera, que está también a 60 kilómetros, sobre el río Tajo, cerca de la localidad de Guadalajara. Claro. Pero, a la diferencia de las otras, estas son playas de pasto. Pero todas tienen sus chiringuitos para comer, o algunas mesas para poder llevar y hacer una especie de picnic. Después tenés la presilla de Rascafría, ¿sí? Que está a 94 kilómetros de Madrid. Está en la Sierra de Guadarrama, aquí en el camino que va hacia Segovia. Claro. Y estas están rodeadas, están en plena montaña. Entonces, uno son... O sea, para nosotros los que aquí son ríos son muchas veces arroyos, ¿no? Claro, claro. Entonces, bajan de la montaña, estás en medio de la sierra, en medio del bosque, y la realidad es que la temperatura te baja 6, 7 grados desde Madrid, ¿eh? O estando a 50 kilómetros. Claro, claro. Cambia muchísimo. Y uno se puede refrescar también. Y es un agua, por lo que veo, un agua muy limpia, muy cristalina. Totalmente cristalina. Claro, tiene que ver con la montaña, es maravilloso, ¿eh? Totalmente cristalina. Y lo que tiene también, que han ideado, es lo que aquí se conoce como piscinas naturales. Entonces, ¿qué hacen con estas piscinas naturales? Armaron complejos de piletas, de natación, pero la diferencia es que el agua proviene directamente del río. Ah, mirá. Claro, le hicieron una pileta y la llenaron con el agua de ahí. Genial. Exacto, como muchos de estos ríos, como buen río de montaña, son poco profundos. Claro. O sea, la mayoría de los ríos de montaña argentinos no son profundos. Claro, claro. Entonces, como es difícil, hay veces, bañarse, crearon estas piscinas naturales complejos que tienen todo tipo de propuestas para grandes y para chicos, para hacer deportes, para tomar sol, para comer. Entonces, estas dos, por ejemplo, estas dos piscinas naturales, las de Berceas y las de Río Sequilio, tenés la posibilidad de ir ahí, pagás, obviamente, el ingreso por día y podés ir a disfrutar de estas piscinas, que se les pone cloro, obviamente, para evitar cualquier tipo de problemas, pero el agua viene directamente de los ríos. Y, por último, o sea, por decirte así, las más famosas, tenés el embalse de Picadas, que está también sobre el río Alberche y tiene unas pequeñas playitas y también está a 60 kilómetros de Madrid. Te digo que estamos viendo imágenes de remansos naturales que, digo, está en Córdoba este hombre. Sinceramente, muy lindo y lo más increíble es que estás a una hora del centro de Madrid. Sinceramente, la verdad, no conocía esta posibilidad de Madrid. Realmente, como vos decías, el verano en Madrid es complejo en tanto no tengas un buen aire y demás. No tenía presente un embalse como este tan cerca de Madrid que pueda ser utilizado para refrescarse como playas naturales. Genial. Eso sí, tenés que ir temprano, ¿eh? Claro, se debe llenar, ¿no? Se llena muy rápido y ahí sí ya no tenés ni un lugar donde tirar la toalla para poder sentarte. Pero también es importante aclarar que todas estas aguas, obviamente, provienen de los ríos de montaña. Muchos de ellos, en invierno, esas montañas tienen nieve, con lo cual son ríos de hielo. Eso sin querer refrescarte, te vas a refrescar seguro. Seguramente. Pero el agua es fría. Claro, claro, claro. O sea, no busques un agua templada por más de cada 40 grados afuera porque no lo vas a encontrar. Y el golpe de los 40 grados que sucede cuando te metes en el agua es fuerte, digamos, hay que estar, ¿eh? Pero la verdad que es una gran imposibilidad. Lo bueno es que cuando salís te calentás de vuelta. Tal cual, tal cual, tal cual. Yo que me he vuelto claramente más grande, más viejo, necesito el agua un poquito templada, esa es la verdad. Mis hijas se ríen mucho porque ellas se tiran a donde sea y yo primero meto los piecitos y los tobillos y después de a poco me meto. Pero es una bendición tener eso con, como vos decís, 40 grados en Madrid. Tener eso a uno ahora es una bendición. Sí, muchos de estos tienen acceso gratuito. Entonces uno puede ir tranquilo el fin de semana en auto. A muchos de ellos se puede llegar en tren o en ómnibus desde las diferentes terminales que hay. Pero pertenece a la Comunidad de Madrid, claramente. Algunos sí y algunos no, porque la Comunidad de Madrid aquí tiene límites muy cercanos con Castillo y León. Entonces, algunos que, por ejemplo, Rascafría está en Castillo y León. O sea, depende de cada uno, de cada uno de los lugares, pero la realidad es que no cambia que uno pase de Comunidad porque es exactamente lo mismo. Están muy, muy cerca. Pensá que hablas de Toledo para ir a visitar y Toledo no está en Comunidad de Madrid y Segovia tampoco y Ávila tampoco. Están muy cerca. Está muy conectado y muy sencillo. Es casi una división casi geográfica y no nada más. Simplemente cambia el nombre. Pero es muy fácil de llegar y claramente... Sí, lo ves con un cartel en la ruta. Exactamente. Lo pasás que dice Castillo y León. Exactamente. Y dices, ok, bueno, pasa en Argentina también. Dice, bienvenido a Córdoba y pasás por la ruta desde Santa Fe y ni te enteraste que pasaste de un lado al otro. Exactamente. Así que es una buena opción. Una muy buena opción teniendo en cuenta, digo, las temperaturas, ¿no? Repito, en Madrid que son muy complejas y no todo el mundo tendrá la posibilidad de irse hacia Costa del Sol, a estas playas que son maravillosas. Inclusive podés ir, pero volvés a laburar y tenés el fin de semana para aprovechar ahí también, ¿no? Exacto, el veranito ya hace largo. Empezó junio, estamos todavía en septiembre y sigue haciendo mucho calor. Con lo cual pegarse una escapada a alguna de estas playas siempre es una buena alternativa. Y además porque te permite estar en contacto con el verde, con el aire libre. O sea, estás en media hora, en una hora, en medio de la sierra, rodeado de agua, de árboles, de bosques. Sí, 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 te cambia claramente la cabeza. Pareciera como que, o sea, para nosotros los porteños más que nada, que hacemos una hora y seguimos en el medio de la ciudad. Está igual. Es complicado de entender. Por ahí para un cordobés que sale de la ciudad de Córdoba y se va a la sierra tranquilo todos los fines de semana, te dice, bueno, pero yo lo hago siempre. O un mendocino que tiene la montaña ahí al lado, o los sanjuaninos, o buena parte del país que tiene la montaña cerca, o la naturaleza cerca, te dice, bueno, esto no cambia nada. Pero para los que somos muy citadinos, muy porteños, estas cosas nos parecen rarísimas. Sí, 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 sorprende. Poderse escapar así es una maravilla. Sin duda, sin duda. Yo las primeras imágenes que vi dije, bueno, Javi se equivocó y puso algo de Córdoba. No, realmente es muy, 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 muy lindo y nada, te invita a ir, sobre todo, insisto, en el medio de la ciudad con ese calor y llegar en una hora de genial, de genial. Querido Hernán. Y muchos de estos destinos también, si no estás en verano y venís un poco más en primavera, todos los que tienen las sierras alrededor tienen muchísimos senderos de trekking y uno puede salir a caminar en la montaña y sin tener que meterse en el agua tan fría, puede disfrutar también del aire libre tranquilamente y huyendo del calor o del agobio de una ciudad tan grande como Madrid. Exactamente, exactamente. Una gran propuesta, sin tener que movernos de Madrid, porque allí, bueno, no tienen sube, pero hay que cargarla, así que se hace complicado. El pasaje, por lo menos aquí, es algo a tener en cuenta. Así que, sin salir casi de Madrid, tenemos una gran propuesta, como siempre, como cada miércoles, de la mano de Hernán Dobri. Hernán, querido, como siempre, muchas gracias. Es un momento de vacaciones que nos viene muy bien en medio del caos de Buenos Aires. Así que, bienvenido como cada miércoles, mi amigo. Muchísimas gracias y la semana que viene vamos a cerrar el verano con la playa. Así que, vamos a la Comunidad Valenciana, a las playas de la Comunidad Valenciana, a cerrar el verano. Estaremos por Benidorm. Vamos a ver, todavía no está definido bien el trayecto, pero... Yo me vine emocionado y absolutamente enamorado, que creo que está cerca de la Comunidad Valenciana, Altea. Un pueblito tremendamente hermoso, chiquitito, tremendamente hermoso, que me dejó muchos recuerdos. Hay muchísimos pueblos de playa que son maravillosos, muchísimos con mucha historia, además de unas playas y un mar maravilloso, pero caliente y hermoso. Y el otro era Calpe, si mal no recuerdo. Sí, hay muchísimas, está Culiera, está Alicante, está Benicassim, depende para dónde vayas, si para el norte, si para el sur de Valencia, pero hay muchísimo para disfrutar. Y la semana que viene les contaré un poco más a los que quieran venir, que ahí hay buen clima todo el año, así que se puede disfrutar en cualquier época que venga a España. Ahí estaremos, querido amigo, hasta el miércoles que viene. Gran abrazo. Un abrazo grande. Era el querido amigo Hernán Dobri, hoy desde Madrid, y la semana próxima estaremos allí en la Comunidad Valenciana disfrutando de las playas que dan sobre los militerráneos.